El estado de Michoacán, ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos Mata los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí, el motivo fue un obvio Porque le mató a Pedro